No hay otros datos. Niños y adolescentes se contagiarán de COVID-19 en aulas mal ventiladas, sin protocolos, voluntad para hacer pruebas rutinarias. Contagiarán a sus padres, familiares no vacunados con dos dosis, o sea, el 80 por ciento de la población. Bueno, qué viraje tan irresponsable. Si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense, no regresamos a clase. Eso está pasando en otros países, donde las autoridades titubean y se dejan intimidar y entonces dan bandazos. De repente viene esta nueva variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa. Pero por temor al cuestionamiento, a la crítica que va a decir la señora Denise, entonces no abrimos las escuelas, imagínense si les hacemos caso. Además, con el enojo que traen, andan ofuscados, pues cualquier cosa les parece mal. Pero miren, este es el resultado de cuando la señora decía que iban a haber muchos contagios el año pasado.